Es que al final el Getafe, que había sido un equipo de segunda B, bueno, puntualmente estuvo en segunda y a partir de la llegada con Ángel Torres fue dos finales de Copa, UEFA, eliminando a equipos grandes, compitiendo contra equipos grandes. En aquel partido contra el Bayern, yo no sé cómo lo vio, pero aquí nadie se lo creía, se lo esperaba, ver jugadores de esa magnitud en el Coliseo. Es que le he marcado un gol a Oliver Kahn, eso siempre lo recuerdo.